A escasas horas de ocurrido este evento, la policía de la provincia de Buenos Aires, a través de la comisaría Quilmes VII, dependiente de la Unidad Regional Quilmes, ha dado una respuesta positivamente a nuestra sociedad, está detenido el autor de tal situación, y gracias a Dios, en un tiempo y en un lapso que determinaba que esto debía ser con la celeridad, que así lo hemos realizado. Comisario Díaz, ¿cómo se produjo esta detención? La detención se produjo gracias a la ayuda y colaboración de vecinos del barrio, que con sus declaraciones testimoniales, avalando la investigación realizada por la policía local, y sumado a ello las órdenes de allanamientos extendidas por el juez de crimen de Quilmes, doctor Rubén Darío Sánchez, quien interviene en la causa, secuestro posterior de prendas con manchas de sangre, han dado con el autor del hecho y su participación en el mismo. ¿Cuál es el móvil de este hecho? El móvil del hecho es el robo, el robo del ciclomotor que transportaba al diácono Ramón. ¿El detenido tenía antecedentes? Se están investigando los mismos, todavía no tenemos el resultado.